no me pesan los picos porque pues el hierro aquí lo tenemos infinitamente y mira las hitbox las prendimos precisamente para ver si no perdemos gran cosa realmente inclusive hasta ponemos a generar los bloques y toda la cosa bueno ya que estamos por aquí vamos a recoger toda esta cañita que no me viene nada mal mira la sobreviviente del grifeo miradá miradá tan guapa ella o que me voltea a ver está genial ja y ahora todo blanco como la nieve full iron mírame ay entonces usted ya no me odia verdad no sí 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 que me odia hijo de puta y ya por su culpa le tuve que meter también un galletazo a mi caballo ven acá puto lag es mi peor enemigo dónde se fue el pollo mira ya está ahora me siento como antes manuel lópez obrador persiguiendo una paloma ven ven aquí aquí eso es muy bien aquí precisamente te quiero encerrar así así no cuando tiene más inteligencia que yo cómo puedo hacerle empujo con la hitbox no bueno sabes que una semilla ven acá claro que sí mira con la semilla yo te meto acá más inteligente que yo puto pollo genial no tengo herramientas pues a romper bloques con la mano en el nether lo bueno que en el nether son más débiles las las cosas creo yo no me da la sensación la piedra ni de pedo se va así de rápido a ver entonces ahí estamos y por último ya está el hitbox dentro perfecto y ahí mira que no me mate mi pollito no mames auxilio puta madre wey tengo un blaze aquí en la entrada que no me deja salir a ver vamos a inventar vamos a diseñar una técnica con la vara blaze le vamos a poner en toda su pinche madre a ver señor blaze así vamos a irle tapando que no me vea un poquito de estrategia como a mira con f5 no me puede mirar el a mí a este puto magma me va a venir a joder el día puto magma es que no quiero hacer mucho para allá porque me va a ver el el señor este blaze a ver ven para acá señora cubo de magma ven acá es crema de magma esta cosa no es line de magma no sé a ver ven pero acércate más y yo y yo no se quiere morir pero y porque no le pega no lo que pasa es que traigo un lag pero de 900 millones de pesos mira ahí está como hacemos para librarnos aquí este señor mira ya está en la esquina lo que vamos a hacer es ponerle un bloquecito por aquí así para que no me pueda ver y otro ahí y así ya no me ve él y yo puedo seguir avanzando si yo pongo ahora sigo esa técnica hay un mío que está enfrente vamos a tapar por aquí por acá este señor hay un lado en podría taparlo ahí mira lo estoy encerrando que yo soy más inteligente que este puto modo a la mierda a ver hay un mío señor la no me haga esto a ver ahí ya lo tengo encerrado no creo ya lo tengo encerrado y ahora vamos a quitar estos bloques porque necesito un poquito de bloques para seguir avanzando señor adiós 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 dígale a su mamá que buenas noches qué a la verga no estaba encerrado adiós mío esto bloques necesito bloques necesito bloques necesito bloques dónde está el señor necesito encerrarlo bien allá arriba vamos a ver que no me sorprenda en ningún momento no 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 hijo de guerra yo había visto aquí tres líderes que letón vamos a ver si puedo contra estos tres líderes que letón a puño limpio señor guider venga para acá venga venga hola hola aquí aquí estoy vamos a jugar un poco los escondidillas espero atinarle al rápidamente al cubo que es a ver hasta qué punto ya no puede bajar el guider creo que es este no hola dónde está se fue no no está hola así que voy a medio camino venga venga y yo hay un mío ahí viene como me doy cuenta que me está siguiendo porque alza la espada mierda hijo de perra hay un mío que me entra la el sami el sami que llevamos dentro y ahí lo tengo hasta dónde baja no puede bajar más verdad creo que mide en un poquito más de dos bloques pero bueno en el mío que me está entrando el nervio me está entrando el nervio aquí en chief se supone que me la pela verdad toma mira críticos críticos para matarlo más rápido ay dios mío hijo de perra pero corre 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 porque este maldito aquí está ahí sí me dio verga bueno vamos a brincar más por acá porque no brinca el verdad perfecto vamos a hacer un huequito por acá para entrar al túnel ay dios mío ahí estamos sanos y salvos no puedo regenerarme más verdad es que no tengo comida mierda a ver entonces el señorcito está por aquí por acá hola hola señor guider esqueletón ahí está míralo 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 hola es más rápido que yo no verdad sí que más rápido que yo mira ahí está en la entrada para maldito medio medio me va a volver a matar no sé yo si esto va a ser una buena idea enfrentarme contra guider sin nada así completamente desnudo como dios me mandó a al mundo es que no puedo regenerarme más güey vamos a ver vamos a calmarnos porque después de tantos intentos esta mierda se empieza a poner un poco tensa me empiezo a poner a ultra transpirar y ay dios mío a ver cómo puedo matar ese señor guider sin que me jode el culo güey porque me jode el culo en cuanto yo me asomo él me dice hello hello adiós adiós a ver está aquí la entrada no verdad en dónde está hola señor guider guider esqueletón allá está arriba míralo ahora ahí sí le di toma ahora no voy a dar críticos así que nada más no vaya a ser que a través de los bloques no pueda pegar el a mí y no me dio ni vamos a ver con el segundo intento señor guider y puta madre corre 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 esta mierda me va a dar me va a dar me va a dar me va a dar uy no me puedo creer esto soy guí pero flash el ultra veloz ahí me va a dar cristo santo ten piedad de mi vida ten piedad de mí no me mates ahí toma a tu casa eh hola señor no quiere pelear hijo de eterno a ver vamos a ver si lo podemos esquivar el golpe perfecto sin corazones del guider ahora bueno un poquito de daño pero me chupa un huevo sigo con estoy con medio corazón menos de la vida completa y está toda la vida tengo señor guider no bajó verdad se quedó ahí arriba donde está señor guider allá está mira lo ven hola aquí aquí te voy a dar pero matarile con todo me no voy a tener piedad de ti pero necesito pensar necesito pensar ahora que volé ese bloque de ahí necesito poner un bloque más abajo luego que puse aquí a este par de cofres que me van a hacer un mega parísimo cuando yo ponga por aquí para yo poder y él no puede subir verdad mira lo está allá atrás se fue para allá atrás señor guider hola venga para mí venga para mí con su espada esa de piedra dónde estás no le interesa nada de lo que yo pueda dar ahí está ahí está cómo puede ser porque se venga para acá aquí lo quiero parado señor guider por nada a nada estuve mira ahí que me vea y ahí ven ya me viste verdad dónde estás aquí ahora ahí te tengo ahí no me pegas pero yo aquí sí es correcto perfecto y aquí vamos a tener nuestra primer cabeza del guider porque no sí o no es correcta una correcto pp cuidado porque si me vuela un soplamoco yo termino muerto a ver entonces vamos a dar la cabeza de guider o no me vas a dar ni madre pregunto yo aunque no me pegue suficiente ninguna cabeza otra vez a ver señor guider venga para acá y está esquivando al pinche blaze todo aquí es todo en uno venga para acá vamos a utilizar otra técnica diferente retroceder en vez de f5 porque me mareo y pierdo ahí el el sentido de de dónde para dónde o qué a ver entonces me la interpela el interpela donde el señor se quedó arriba donde está es que ya me da un nervio enfrentarme a estos guider desde siempre me ha dado miedo enfrentarme pero mira ahora ya que pierdo si ya perdí todo mi iron si ya perdí todo mi diamond o sea aquí creo que no tengo oportunidad verdad no hay que saber perder pero mira lo que acabo de ver por aquí aquí tenemos un chunk de slimes mi bandita conseguimos el objetivo de el episodio tenemos un chunk de slimes y tiempo de quien diría que donde está la granja de experiencia muy cerca va a quedar la granja de slimes y tengo que decirles una cosa el slime es mi modo favorito mira lo que bello todo cute ahora crafteado el slime block vamos a hacer un slime drop perfecto y mira yo desde aquí les doy noticias se viene granjita de slime pues bueno chicos vamos de regreso a la base a ver que estamos un poquito porque vengo así con con oro y espada de madera y aquí qué pasa me va a sacar del server verdad tengo la radio mío bueno esto es increíble llegamos a la base dale like y suscríbete